Mientras estaban hincados, les ponían descargas eléctricas y aún hasta le sacaron sangre. Los duros testimonios del encarcelamiento masivo decretado por Bukele en El Salvador. Dicen, manos arriba, si las bajas, los vamos a matar. Solo si tienen suerte, saldrán con vida de aquí. Así empieza el testimonio de un hombre de 20 años detenido durante el régimen de excepción de El Salvador. Una medida que lleva 14 meses en vigor y que respondía a la llamada contra las guerras contra las pandillas del presidente Bukele. El joven fue liberado tras ser declarado inocente. Narra los supuestos abusos a los que él y otros arrestados fueron sometidos cuando estuvieron en la cárcel de Mariona. Mientras estábamos hincados, les ponían descargas eléctricas y aún hasta le sacaron sangre. Al entrar en el sector donde iban a quedar, los custodios le dieron otra golpiza. El caso es uno de tantos que recoge el informe sobre el primer año del régimen de excepción realizado por Cristóbal. La principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en el país centroamericano que fue presentado este lunes. Se trata de una exhaustiva investigación hecha en base a cientos de entrevistas con personas que permanecieron presas durante meses y que salieron libres tras ser declaradas inocentes, familiares de presos y expertos y tras contrastar estos testimonios con documentos médicos forenses y actas policiales. Y además de recoger testimonios, concluye que desde el 27 de marzo de 2022, cuando entró en vigor la medida, decenas de reos han muerto por torturas, golpes o falta de atención sanitaria en las cárceles del país. Pues lógicamente nosotros no estamos a favor ni de las torturas, ni de los golpes, ni de los excesos. Pero ¿dónde estaban estas ONGs cuando la población inocente de El Salvador era torturada? Cuando las mujeres eran violadas, cuando los hombres eran asesinados, cuando las familias eran robadas y vivían en un infierno. De eso no se acuerdan. Y ahora hay que acreditar a Bukele, que por cierto, el 90% de la población de El Salvador está a favor de Bukele. Y lo que ha hecho Bukele hay que empezar a copiarlo en Colombia, en Venezuela, en toda Hispena América, en México, para acabar con los narcos y para acabar con las narcodictaduras, con los narcoestados. Pero no, hay que atacar siempre al que apoya al más débil. Y sobre todo, favorecer al delincuente. Haciendo demagogia y con los derechos humanos, joder, siempre van los derechos humanos, siempre van en el mismo sentido, hacia el delincuente. Pero hacia las personas honradas, señor patrón, se olvidan siempre de nosotros. Parece que no existimos. Los derechos humanos siempre son para el que incumple la ley, para el que roba, para el que viola. Pero para las víctimas no tenemos los derechos humanos. Exacto. Y por eso quiero agregar, Salvador fue el país más peligroso en Latinoamérica a principios de los 90 hasta 2005, 2006, donde las estadísticas decían de cada 10 mujeres en los barrios pobres, 7 eran violadas, como todavía han nombrado. Cuando llegó el equipo de Bukele, fue extremadamente fuerte con las pandillas. Estamos hablando de la partilla de Salvatrullas, los Latin Kings, que se extendieron por Centroamérica, llegando hasta Los Ángeles y Texas en los Estados Unidos. Se volvió en un problema regional. Por esas razones, es que ellos tomaron unas medidas duras alrededor de su país. Y ahora El Salvador, como tú mismo acabas de decir, es el país más seguro de Centroamérica, de Latinoamérica, para estar correctos. Donde ahora los turistas americanos y europeos prefieren ir a El Salvador que a México. Es algo supremamente interesante, donde la inversión internacional está yendo a El Salvador. Se está Alejandro de Brasil, se está Alejandro de países más grandes, con más economías más fuertes, y están invirtiendo su dinero en El Salvador. Solo como tú mismo decías, lo que tenemos que hacer es copiar el experimento de Bukele. Sí, obviamente, arreglar un poquito las cosas. Sí, de pronto los policías pueden hacer un poquito grotescos. Pero ese es el futuro de Latinoamérica, para asegurarnos de que haya una nación donde se respeten las leyes. Es un gran trabajo para el equipo de Bukele. Conozco a Hernán, conozco mucho de ese equipo. Porque, por ejemplo, en México, durante la presidencia del señor Arlo, ha habido 150.000 asesinatos. O sea, esto no ha pasado en ningún lugar del mundo. No, no, 150.000 asesinatos quiere decir que han muerto más gente que en Kabul, que han muerto más gente que en el mismo Kiev, que en ningún lugar del mundo ha habido tantos asesinatos de personas civiles. Claro, hay que buscar soluciones de este tipo, porque es tal la corrupción que, al final, estas estructuras mafiosas se introducen en el Estado, el Estado desaparece, y son estos los que contaron, Bukele ha acabado con las maras, ha acabado con las mafias y les ha dado un país, les ha regalado un país a sus ciudadanos. Exacto, y por eso los ciudadanos están a prueba de estas situaciones, porque los ciudadanos están aburridos de escuchar, vamos a negociar con los malos, vamos a negociar con el narcotráfico, con las pandillas, ya se han intentado antes, eso no funciona. Con las personas al margen de la red, lo único que funciona es el miedo a la cárcel, el miedo a quitarse los bienes económicos que han tenido ilícitamente, es que se respete el gobierno, y el experimento de Bukele, vaya gente en contra, está funcionando, y es algo que deberíamos copiar en el centro de la América Latina. Si se copiara, lógicamente, Panamérica dejaría de ser ese estercolero, donde las mafias controlan todo, para verdaderamente ser un Estado de derecho y no un Estado de desecho. Necesitamos 20 Bukeles en Latinoamérica.